Madrid, España, un grupo de conservación del medio marino anunció haber avistado un ejemplar de tiburón blanco esta semana frente a las Islas Baleares, el primer hallazgo de este tipo en aguas españolas en al menos 30 años. La organización Alnitac grabó al tiburón que dijo que medía 5 metros de longitud el jueves en aguas de la isla de Cabrera, en el este de España, y lo siguió durante más de una hora, anunció en Facebook junto con una fotografía del ejemplar, en los últimos años hubo posibles avistamientos no confirmados y rumores diversos, Pero esta es la primera constatación científica de la presencia del Carcharodeon, tiburón blanco, en aguas españolas desde hace al menos 30 años, escribió. Alnitac dijo que el tiburón fue localizado durante una misión para recabar información sobre tortugas marinas, cachalotes, delfines, mantarraya y atunes rojos. El equipo también trabaja en la localización de pequeños pedazos de residuos plásticos en el mar, en esta nota, primer avistamiento en 30 años, tiburón blanco España video.